Corner, Pepe querido de mi vida, que va a ser nacional desde la derecha, cara interna del zapato derecho, le va a dar esa pelota a Gabriel Neves, Neves va a centrar cuando Irazoki le dé la orden, 1, 2, 3, 4, camiseta, 5 solas del tricolor, buscando el golpe de cabeza, viene Bergeson, cabezazo, gol, tricolor, gol, gol de nacional, Gonzalo Bergesio, temprano no, tempranísimo, 3 minutos y medio de acción, desde arriba, la primera que tuvo el bolso, Neves se la puso como con la mano, y Bergesio sortió todos los lugares del Prado, para poner con el parietal izquierdo, un gran remate de cabeza, para poner el primer tanto del partido, el primer tanto tricolor, ya gana Nacional casi desde los vestuarios, Nacional 1, Juan Tercero, Bergesio cuando no. Si no lo sentís, no lo entendés. No hay caso, no hay con qué darle el tiro de esquina, el centro del primer palo, y anticipando ante tres jugadores que se miraban, y que se siguen mirando hasta el momento, sin explicarse como Bergesio conectó el cabezazo, y la puso lejos del alcance de la Roa Barrena. Número 9 para el capitán de Nacional, que lo festeja dedicándolo a sus hijos, Capucho que felicita a sus jugadores, Carreño que estalla de bronca. Va saliendo desde el fondo ahora el equipo Bohemian, un abrazo grande para el amigo, Rodolfito Rosero, que allá está en Colonia, observando a Nacional, a su Nacional, y sale desde el fondo, y también gran fan de Terminator Almeida. Terminator que todavía no ha tocado la pelota, pero ya se ubica claramente, puesto por puesto, en el puesto de lateral izquierdo. Riolfo ahora, termina partiendo la pelota, la roba cantera, cantera para la ubicación de Neves, a tres dedos, gran pase para Treza, en caja de sexta se va Treza, pisa el área y puede estar el segundo, Treza lo tiene, el pase al medio está... Lo tiene cantera, gol, Treza offside, offside, pero penal antes, pero penal antes, estuvo correcto Jimmy Álvarez, remataba cantera, salvaba de Roa Barrena, lo bajaban a cantera y en el rebote, llegaba para convertir Treza, pero no terminaba haciendo gol, pero porque era posición adelantada, pero yendo hacia atrás, está bien Jimmy Álvarez, y termina cobrando un penal, que no protesta absolutamente nadie, Wander, y va a tener Bergesio en su fin la posibilidad de empezar a bajar el telón. Bueno, primero la decisión del árbitro correcta, correctísima, fue para atrás, fue penal, evidentemente, y después, qué pase de Neves para Treza, y lo bien que hizo Treza, tenía para rematar y prefirió tocar al medio, se viene el penal, Leo. Señoras, señores, Bergesio, para poner el segundo, para seguir creciendo la carrera de goleadores, a por vos voy, Colo Ramírez, le dice, Bergesio, y una carrera a priori, bastante frontal, viene, le dice Jimmy Álvarez, al arquero de Roa Barrena, no te adelantes, no te podés adelantar, y Bergesio pronto, señoras, señores, para poner el segundo, se viene Nacional, siete minutos y medio, Bergesio, da la orden Jimmy Álvarez, tres pasos de carrera, tres, dos, uno, Bergesio, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¿Cuándo no? Gonzalo, Bergesio, el arquero fue a un lado, la pelota, el disparo, al medio del arco, con una potencia regular, para poner el segundo tanto, también en el amanecer del partido, te doy la pelota, eso no me importa, dice el bolso, Gonzalo Bergesio, los ocho minutos del complemento, pone su segundo tanto, el segundo para el tricolor, Nacional lo gana, está más funtero que nunca. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y este hombre no perdona, este hombre te anota de cabeza, te anota de rebote, te anota con el pie, y te anota de penal como ahora, con calidad, con el golero a un lado y la pelota al otro. Bergesio, el goleador de Nacional, el capitán, el que se encamina a los cien goles con la camiseta de Nacional, está decretando este segundo tanto, y dejando a Nacional, más líder que nunca, en la tabla de posiciones. Gonzalo Bergesio en el festejo del gol, los abrazos de sus compañeros, Carreño que de inmediato miró al banco de suplentes de Wander, seguramente se vengan al menos dos cambios en el bohemio, te dejo, Leo. Perdo, PPC va a tres, aprovechando el error, si era el tercero, el disparo, el bulto, Patio le queda para Bergesio, gol, vos tranquilo, que yo te soluciono todo. ¡Gol! De Nacional, no te sirve uno, no te sirve dos, que sean tres, me llevo la pelota a casa. Golazo de Nacional, Gonzalo Bergesio, una carrera, encaja de sexta, todo lo que da de treza, para aprovechar un error, un horror, de la saga bohemia, definió ante la salida, Roabarrera el cuerpo, y el rebote, terminó en el goleador, cuando no, olfateando la sangre, Bergesio de pierna derecha, pone el tercero para Nacional, en casi veintisiete, señoras y señores, se ha liquidado el partido, Gonzalo Bergesio, otra vez, el tercer gol. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. No hay caso, si estás derecho, si está para vos, no hay forma, una corrida espectacular, a toda velocidad de treza, que le ganó en el pique a su defensa, que lo dejó por el camino, y cuando enfrentó al golero bohemio, el golero le tapó la intención. Pero, ¿quién apareció? El invitado de siempre, Bergesio, una vez más, el tercero de Nacional. Y se prepara una variante en Nacional, me parece que se va a ir Gonzalo Bergesio, porque el que va a entrar con la quince, es Guillermo Amay, tres goles, se lleva la pelota a la casa, Bergesio sigue marcando, ya superó a Deli Valdés. Tu casa.